bienvenidos una semana más a car tech connect en los vídeos sobre adaptadores inlámbricos que he publicado tanto en este canal como el canal ateca mi canal principal a veces habréis podido escuchar una especie de mensaje de bienvenida cuando se inicia carplay como este carplay conectado pues bien atendiendo a la petición de un seguidor hoy voy a explicar no sólo cómo activar este mensaje sino que vais a poder configurar el mensaje que queráis tanto al conectar carplay como al desconectarlo bien para poder configurar estos mensajes necesitaremos lógicamente un iphone y un coche con carplay da igual si es carplay por cable o sin cable pues en el iphone tendremos que abrir la aplicación de atajos que es esta de aquí pulsamos y a continuación pulsamos en automatización no hay ninguna automatización seguramente pulsamos en nueva automatización y a continuación tenemos que buscar carplay yo tengo aquí pero si no lo veis podéis teclear carplay nos aparece seleccionamos y tenemos las opciones esto es el evento que dispara en la automatización entonces este evento se puede disparar de dos maneras o bien cuando se conecta cuando se desconecta o en ambos entonces yo voy a hacer dos eventos diferentes uno para cuando se conecta y otro para cuando se desconecta ahora tenemos que desactivar esta opción ejecutar tras confirmar lo que queremos es que se haga automáticamente solo no tengamos que dar permiso nosotros con lo cual seleccionamos la opción de ejecutar inmediatamente nos aparece otra opción aquí pero no tenemos que hacer caso pulsamos en siguiente y a mí me parece aquí esta opción que es leer texto con voz lo mismo si no la veis tecleáis aquí en buscar leer texto y nos aparecerá la seleccionamos y aquí donde pone texto tenemos que pulsar y tenemos que poner la frase que queramos que se escuche cuando conectemos el carplay en este caso voy a poner me gusta mucho canal la teca aceptar y ahora si queremos escuchar como queda pulsamos en el botón de play entonces si queremos ajustar un poquito el audio podemos pulsar en esta flecha de aquí no tenemos las siguientes opciones una es que esperemos hasta que acabe con lo cual si lo tenemos activado no vamos a poder ejecutar otra acción hasta que el mensaje haya sido totalmente pronunciado la velocidad para que sea más rápida o más lenta si podemos rápida tenemos sea rápida o más lenta podemos también ajustar el tono el idioma si ponemos está en españa por defecto pero si lo ponemos en por ejemplo en inglés nos va a decir el mensaje con acento inglés dejamos con la velocidad normal y también podemos cambiar la voz en este caso viene la voz por defecto de siri pero hay otras voces lo que ocurre es que son todas con acento inglés creo pero bueno la de siri está bien a continuación pulsamos en ok ya tenemos la automatización creada ahora vamos a crear otra para cuando se desconecta tenemos pulsamos en el más buscamos carplay seleccionamos cuando se desconecta ejecutar inmediatamente siguiente leer texto y aquí en el texto le pondremos hasta luego lucas hasta luego lucas ahora vamos a probarlo de conectarlo desconectarlo para ver cómo suena pero vamos a probarlo como he comentado antes esto funciona tanto con cable como sin cable me gusta mucho canal ateka y ahora cuando lo desconectemos voy a hacer la prueba apagándolo yo hasta luego lucas lógicamente suena en el teléfono ya que estamos desconectados y el audio no puede salir por el coche las posibilidades de estas automatizaciones son infinitas si queréis que comparta otras automatizaciones o queréis compartir una que conocéis o que habéis creado vosotros me lo podéis decir en los comentarios nos vemos el próximo vídeo adiós un vídeo adiós i